¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más a este subcanal. A estas alturas ya seguramente leyeron, escucharon, vieron muchas reseñas de Wonder Woman, la nueva película de DC Comics por parte de Warner Pictures. Y ya deben de tener un juicio si no es que la han visto ustedes mismos también para complementar las reseñas de su crítico favorito, de su youtuber favorito, de su blogger favorito. Esta reseña no creo que sea drásticamente diferente porque creo que finalmente alcanzamos un consenso tanto crítica especializada como fans, audiencia, taquilla, todos estamos de acuerdo con que esta es la mejor película que ha tenido DC dentro de su nueva etapa, dentro de esta construcción de un universo cinematográfico con una sola continuidad. Ya habían tenido muchas películas en su haber, empezaron con Superman, luego el Batman de Tim Burton, luego llegó el de Schumacher que le partió el hocico a la franquicia durante mucho tiempo, así como lo hizo Superman 4 en busca de la paz. Luego Nolan resucitó al murciélago, por ahí Bryan Singer trató de resucitar a Superman pero tampoco le fue tan bien. Y había como un dispar. Green Lantern con Ryan Reynolds tampoco fue lo que se esperaba, se iba a hacer una serie de televisión de Wonder Woman y no pegó. Smallville iba bien, logró llegar a 10 temporadas, lo cual es algo complicado, no todas las series pueden durar tanto tiempo, más allá de la calidad de sus guiones que sí decayeron bastante puerco en las últimas temporadas, pero logró mantenerse. Y finalmente el éxito de DC vino a partir de sus series de televisión con el CW Verse y en sus películas animadas que también empezaron a homogeneizar y a darnos una sola línea de continuidad que empezó con Flashpoint Paradox que da pie a Justice League War y de ahí pues vienen varias. Aún así de repente sacan una que otra que no está pegada a esta continuidad como fue el caso de Healing Joke, Gods and Monsters y ahorita viene una nueva que es Batman y Harley Quinn. Pero en live action, más allá de la trilogía de Nolan, les había costado trabajo. Ojo, hay muchos fans de Man of Steel, hay muchos fans de Batman v Superman y hay muchos fans de Suicide Squad, pero sí estaba muy dividido el fanbase. ¿Por qué? Porque son malas películas. Por X o Y, si te gusta, qué bueno, no estoy criticando tus gustos, no estoy diciendo que estés mal, simplemente una cosa es lo que nos gusta y otra cosa son hechos o detalles en las construcciones cinematográficas que evidencian que son malas películas por cuestiones de roles actanciales en el guión, por cuestiones temáticas, por cuestiones de edición. No tanto de dirección porque Zack Snyder y David Ayer son directores bastante competentes, pero sí había momentos ridículos y absurdos llenos de conveniencias de la trama, lo que se conoce como Deus Machina, que es el dios en la máquina, que es básicamente cuando la solución se presenta por sí sola sin un argumento lógico dentro de la trama, como es Lois Lane subiendo a la nave del General Soth, el Man of Steel, sin que ella la conociera, sin que él supiera que tenía una relación con Clark, o que Lois Lane llegue a una base militar siendo una triste reportera. Yo sé que en los cómics su papá es el General Sam Lane, uno de los altos mandos del ejército americano, pero en la película no lo mencionan, así que ni modo. Y también sé que la Ultimate Edition de Batman v Superman cura mucho de los huecos que dejó el theatrical, pero no podemos depender de lo que el Blu-ray o el DVD nos dé. Tenemos que juzgar lo que se vio en cine, que es lo que la gran mayoría vio, y es un revoltijo de 10 tramas diferentes, tratando de ser una película, pero tratando de ser una franquicia, y tratando de hacer fanservice, y tratando de contar la versión oscura de Snyder, y muchas cosas. Y Suicide Squad fue la película que Warner Brothers quiso, dándole miedo muchas partes del proceso, entonces pidió reshoots, pidió reediciones, pidió cambiar cosas, contrataron una empresa externa para que hiciera el tráiler con Bohemian Rhapsody, les pegó mucho a ese tráiler, entonces quisieron que la película también tuviera más música, más canciones, y tenemos media hora de presentación de personajes, como si fuera un estilo de PowerPoint, y ahí ya se nos consumió un tercio de la película, y el otro tercio es nada, y ni siquiera tendría tramas, y no es porque Armanda Waller se equivoca con Enchantress. Entonces, había muchos detallitos ahí que no cuajaban del todo, hasta que llegó Wonder Woman. Decir que es una buena película ya es un poco redundante a estas alturas, más del 90% en Rotten Tomatoes, un opening weekend, un fin de semana de apertura de más de 100 millones de dólares, entonces creo que ahí ya podemos estar todos de acuerdo en eso, pero ¿por qué es buena? ¿Qué la hizo buena? ¿Qué la diferencia de las producciones anteriores? Porque en esa también está involucrado Zack Snyder, quizás no tan profundamente como en las anteriores, pero sí tiene mucho que ver. Pero recordemos que también esto viene desde antes, es decir, ya había contratos firmados. Snyder iba a ser la gallina de los huevos de oro para Warner, confiaron demasiado en él, le dieron demasiado poder, y más allá de cualquier tragedia personal, que es muy lamentable la situación por la que está pasando ahorita. Eso es su vida personal, y eso es tema para otra discusión. Ahorita estabas hablando del director, del productor, y del guionista, lo cual no tiene nada que ver con, repito, la tragedia que aconteció en su vida recientemente. ¿Por qué no crean que le estoy tratando de tirar mierda a Snyder solo porque sí o porque... para causar polémica o aprovechar un mal momento dentro de la vida personal de Snyder? Pero el detalle es, cuando él quiere escribir las historias solo, generalmente quiere hacer mil cosas. Tenemos Soccer Punch y tenemos Batman v Superman como ejemplo. Inclusive dentro de Man of Steel vemos dos visiones muy diferentes, la visión que tiene Yorel y la visión que tiene Jonathan Kent sobre cómo debe de comportarse Kal-El o Clark Kent o Superman, que son muy contradictorias entre sí mismas. Entonces no puedes hablar de un arco donde el personaje crezca o evolucione cuando se está enfrentando a dos elementos que te dicen por un lado es la esperanza, pero por otro lado la humanidad no te merece y estás hablando de que ya hay un choque de identidad muy fuerte o de caracterización, porque ya no se comporta como Superman, se comporta como Batman o se comporta como un héroe muy consternado, muy preocupado, que no le importa el daño colateral, no hay una empatía con las personas a las que está salvando, simplemente no quiere que se sepa su identidad porque va a llegar el gobierno a tratar de estudiarlo, pero a la vez también se sale sin máscara, muchas cuestiones que son un poco complicadas. Quizás en algún momento haga un video más expansivo sobre mis quejas de Man of Steel. Si ustedes quieren, déjenlo en los comentarios y con todo gusto después podremos darlo. Entonces, ¿qué aporta Snyder a Wonder Woman? Más allá del crédito de producción que se tiene que estar porque es parte del universo, es como Kevin Feige de Marvel, pero Kevin Feige no escribe ni dirige las películas, él solo es el productor, él es el que está supervisando que todo el MCU esté unificado. A veces se le van cosillas de continuidad aquí y allá, pero en general Feige su trabajo es estar ahí y supervisar todo. Entonces, Snyder al ser parte del equipo de producción, parte del que estaba construyendo los pilares para el universo cinematográfico de DC, pues tiene que estar. Y se nota un poquito su consejo o su guía en las escenas de acción. También tiene un crédito como parte de los que hicieron la historia. La historia la hicieron entre cuatro personas, pero no es el encargado del guión final. Simplemente aportó detalles de la historia que seguramente tienen que ver más con la pelea con Ares y no les podría decir exactamente bien qué contribuyó porque no trabajo con él y no trabajo en Warner y no estuve en el set de filmación. Pero no crean que esto es la reivindicación o que por qué de repente lo criticamos por las películas previas y ahora lo estamos alabando. No, realmente el mérito va al guionista, que es un escritor de cómics que ahorita les voy a decir el nombre. Alan Heimberg, que ya había escrito cómics, de hecho se hizo cargo del relanzamiento de La Mujer Maravilla después de Infinite Crisis y trabajó en un cómic de La Liga de la Justicia junto con Job Jones, que ya es el jefe creativo de DC y está también supervisando todo el universo cinematográfico. Y también mucho crédito es para Patty Jenkins, la directora. En su momento se dijo que ella se iba a aventar Thor The Dark World y creo que después de ver Wonder Woman le hubiera favorecido mucho a la franquicia de Thor y a Marvel en general ver contado con esta visión de dioses, de su relación con los humanos, su relación con el mundo mortal, porque más o menos son los mismos temas que toca en Wonder Woman. Sí hay muchos paralelismos y situaciones bastante similares a lo que vimos en Capitán América, el primer Vengador, porque las dos ocurren durante un trasfondo de guerra. Los dos vemos como este ser superior, que en este caso no es que la hayan creado en un laboratorio, sino que ya es parte de su nacimiento, es parte de quién es. Pero aún así vemos que es diferente a los de su especie porque no es una amazona común. No es nada más... bueno, raza, no especie, porque es especie humana de cualquier forma. Pero vemos que Diana no es una amazona común y corriente, tiene más habilidades, tiene un plus que la hace la heroína idónea para hacerse cargo de la situación. Así como el Capitán América no es un humano común y corriente, sino que le dan ese plus mediante las drogas y eso, pero bueno, le dan un plus. Y empieza a ser un líder, empieza a ver el lado humano, empieza a juzgar las decisiones de los altos mandos, que en ese caso fue Tommy Jones. Aquí es todo un comité de guerra, encabezado también por David Tuellis, que lo reconocen como el profesor Lupin de Harry Potter, o el joven Aedon en... ¿sí se llamaba Aedon? Bueno, si vieron Corazón de Dragón hace muchos, muchos años... Ah, sí, ya tiene un ratote que salió Corazón de Dragón. Bueno, el chavito que le dan la mitad del corazón de Sean Connery que le hace la voz de Draco es David Tuellis. Y aquí sale decir Patrick Morgan, que es también como uno de los cabecillas y el que confía en el Capitán Trevor y el que ayuda a financiar su misión de infiltración para detener al general Lundendorf y a la doctora Veneno, que son los antagonistas principales. Pero también por ahí ya el set de Lego se encargó de spoilear el villano final, que tampoco es una sorpresa muy grande porque es el enemigo más clásico de la Mujer Maravilla. Siempre hay dos enemigos que identificas muy bien con ella, que son Cheetah y Ares. No está Cheetah en la película, seguramente la reservarán para alguna especie de secuela, esperemos. No sabemos si Donna Troy va a ser parte de Titans ahora que se está trabajando en esta serie que va a salir en la app privada, bueno, no privada, en la app propia de Warner Brothers en el 2018. Ahí vamos a poder ver Titans. Quizás esté Donna Troy, que es básicamente Wonder Girl, que es un... Dependiendo del origen, porque es uno de los personajes que más veces han reescrito su origen, puede ser un simple clon de Diana o puede ser algo mucho más elaborado, dependiendo con qué origen se vayan. Pero sería padre ver a Donna Troy en esta nueva serie de Titans. Entonces, sí, sí se parece, eso creo que es más que evidente. Esta es en la Primera Guerra Mundial, en lugar de que sea en la Segunda. Los dos lideran un grupo de rebeldes que sí están propiamente en el ejército, pero también no se guían por las reglas. En el caso de Wonder Woman es mucho más evidente porque ellos sí no son parte del ejército británico, son nada más como una especie de mercenarios que conocen a Trevor y él los recluta para ayudarse en esta misión porque necesitaba gente fuera del sistema. En el caso de los Goblin Commandos, pues sí eran propiamente parte del ejército americano. Pero ya dejando de lado cualquier otra comparación, ¿qué hace bien Wonder Woman? Hace bien en su enfoque. De entrada, no trata de darnos una versión ultra realista de lo que son las Amazonas o cambiar los orígenes para que concuerden más con la época moderna o que se sienta como con una explicación. Se va por el lado de fantasía, inclusive admite que hay dioses en este universo. Nos cuentan una especie de génesis de la cultura griega de los dioses griegos y cómo dieron vida a la humanidad. No sé si aplica para todos los humanos dentro del universo de DC o alguna facción en las Islas Helénicas que quizás Zeus creó y no creó a toda la humanidad. Queda un poco ambiguo porque solo dicen que creó al hombre y luego Ares corrompe al hombre. Quizás sí, quizás todos los humanos somos descendientes. Bueno, fuimos creados por Zeus, no lo sabemos, pero se ve muy bonita esta secuencia porque es como ver una pintura el movimiento. De ahí pasamos a ver un montaje, el clásico montaje de entrenamiento donde empieza Dayana siendo una niña hasta que termina convertida en Gal Gadot y ahí ya la vemos un poco más ágil, más entrenada, pero todavía siento que le faltó un poco de sándwich porque es algo raro que a personas como Henry Cavill y Ben Affleck les exijan subir 20, 30 kilos de masa muscular y no digo que Gadot deba de estar del mismo volumen que ellos, pero sí le hicieron falta 2, 3 kilos de pollito y de proteína para echar un poquito más brazo porque sí se ve muy frágil. No quiero decir que se vea mal, pero más allá de su belleza física y de que haya sido Miss Israel y todas estas cuestiones que son evidentes y que es una mujer muy guapa, si llevas toda tu vida entrenando y aparte Hipólita le dice a Antíope que es su hermana y la encargada del entrenamiento de Diana que la entrene 10 veces más intenso que cualquier amazona que va a ser el entrenamiento más rudo que se haya visto y no se ven como muchos resultados de ese entrenamiento al menos físicamente ¿no? es como ok, pero eso es un nitpicking eso no interfiere con la trama eso ya debe ser un poco tratar de ser demasiado detallista pero no afecta en nada la verdad es un detalle tal mínimo que no pasa nada y es el origen clásico de Wonder Woman llega el avión de Steve Trevor es el primer hombre que ven en la isla y lo siguen los alemanes lo cual pone le deja ver a las amazonas que hay una guerra en el mundo más allá de la isla paraíso de Miskira y que hay algo sucediendo más allá de sus fronteras y Diana quiere intervenir porque ella siente que su deber es el deber de las amazonas pelear contra Aries y cree que la corrupción del hombre viene de Aries entonces tiene que ir a intentar a derrotar al dios de la guerra para finalmente salvar a la humanidad de su influencia es una visión un poco inocente contrasta mucho con la Wonder Woman que vimos en Batman v Superman que está mucho más segura de sí misma que le entra a los catorrazos que no la vemos como más ya en sí misma más confiada más guerrera y aquí sí tiene ese toque de niño chiquito que ha crecido lejos de una sociedad entonces no entiende las costumbres no entiende el mundo algunas cosas las conoce por los libros pero no es lo mismo leer que vivir entonces da pie a un humor bastante divertido quizás un poco raro o incómodo para cierta parte de la audiencia pero era algo que le pedíamos a DC queríamos que dejaran de lado tanta seriedad queríamos que le metieran humor que se sintiera agradable que se sintiera inocente a ratos como las películas de Christopher Reeve en su momento o la misma serie de Wonder Woman con Linda Carter queríamos que hubiera pues un poco más de relajamiento en sus tramas porque trataban de ser tan serios tan intensos que nada era divertido entonces sí ya estamos viendo este cambio tonal muy drástico también en la paleta de colores aquí todo brilla algunas escenas en Londres evidentemente al ser Londres pues están llenas de niebla y la batalla final también está llena de polvo y humo y 20 mil cosas que impiden la visibilidad que esa parte sí se ve totalmente Snyder pero aún así creo que eleva bastante el estándar y demuestra que puedes hacer las cosas bien puedes apegarte a tu cómic no tienes que cambiar 50 mil cosas no tienes que meterle 20 tramas fanservice aquí y allá está ligeramente conectada a lo demás sabemos que existe dentro de este universo porque bueno es la misma Wonder Woman y al principio vemos ahí un easter egg con Wayne Industries la empresa de Bruce Wayne y continúa un poco la búsqueda de la foto que empieza con los archivos secretos del ex Luthor en Batman v Superman aquí vemos la foto original ya no el respaldo digital que tenía Luthor sino la foto original que se la manda a Diana así que ya desde entonces sabíamos quién era Steve Trevor sabíamos que era Chris Pine son los mismos actores no cambiaron a nadie de la foto según yo sí son los mismos pero bueno el punto es que ahí ya sabíamos que Wonder Woman estaba en planes desde ese entonces y sí se nota mucho el cambio y los reshoots porque Gadot en todas las escenas de Temisquía empieza un poco plana un poco sin chiste como tratando todavía de encontrar la emoción del personaje no sé si se estaba reteniendo o fue indicación de Patty Jenkins pero sí la siento como muy meh y conforme avanza la cinta y llega Chris Pine con un carisma impresionante te empiezas a hacer la película muy ligera y cuando ya llegan a las trincheras y Diana ve el horror de la guerra realmente sentí más emoción por parte de Gadot no sé si ahí ya fue después cuando entró Patty Jenkins no sé si ella iba a ser la directora desde el inicio no he checado la historia de la producción pero sí sentí un cambio muy radical en la actuación de Gadot en las primeras escenas allá hacia la mitad de la película y este también es uno de sus mayores aciertos mi principal queja contra Man of Steel es que Superman tiene cero empatía con las personas a las que está tratando de salvar nunca lo vemos enfrentarse a las personas ver sus miradas estar ahí para ellos ver todo este sufrimiento ver todo el dolor que causa Soth como para tú no hacerlo o sea si estás viendo que Soth está tratando de matar a toda tu especie a toda tu raza pues tú no vas y le ayudas tirando tres veces más edificios con tal de detenerlo creo que es un poco absurdo el concepto de pelea y de heroísmo que se manejó en Man of Steel pero aquí sí vemos una Diana genuinamente preocupada y sí también mata pero es muy diferente que Wonder Woman mate siendo una guerrera amazona porque es una cultura de guerreras que están muy apegados a otras tradiciones y que solo está matando justificadamente no está matando inocentes no está causando daño colateral inclusive Batman v Superman lo dice cuando llevan a Doomsday hacia la ciudad le dicen ¿por qué estamos llevando al monstruo hacia la ciudad? no debería de ser al revés entonces sí mantiene un poco de esa caracterización hay un problemilla ahí con eso pero ahorita se lo sigo entonces ver a Diana preocuparse genuinamente por lo que pasa a su alrededor por las víctimas por el sufrimiento genera una empatía única porque es algo con lo que todos nos podemos relacionar quizás no todos podamos pelear una guerra ni podamos ser un héroe a gran escala o al menos esta forma tan fantasiosa pero cuando vemos a alguien sufrir se nos mueve algo adentro llama a nuestras fibras solo que si seas muy insensible pero y te genera algo por eso también es algo que las telenovelas las películas inclusive el teletón explota mucho te pasan una música muy triste con escenas de niños enfermos y se te mueve el corazoncito y dices cámara sé que es para que Televisa evada impuestos pero ahí les van mis 100 pesotes a favor para el teletón porque trata de emociones trata de jalarte algo dentro que te mueva y Wonder Woman lo consigue la escena en la que finalmente vemos el traje revelado ya lo habíamos visto en Batman v Superman pero ya estaba tan oscuro que no se ven los colores reales del traje quizás podríamos decir que después de 100 años de guerra pues sí se maltrató poquito pero no la vemos en todo su esplendor inclusive la escena la primera escena de la trinidad no la sentí tan icónica como debió haber sido aquí sí en cuanto se quita la gabardina y sale al campo de batalla ya con el traje puesto la música el acto tan heroico que está haciendo al defender la trinchera te llena de una emoción que pocas veces habíamos visto en DC y que se las había olvidado se concentraron tanto en hacer a los héroes extremos en hacer estas versiones casi irreconocibles de sus personajes donde para modernizarlos los hacen cínicos los hacen violentos los hacen ser empáticos con las personas a su alrededor vemos a Batman disparar matar explotar Superman destruyendo media ciudad atravesando tres paredes con un morenazo solo porque amenazó a Lois Lane vemos a un Jimmy Olsen que si no ves la Ultimate Edition ni te enteras que es Jimmy Olsen hasta los créditos que lo matan de una forma absurda sin darle tiempo no habíamos visto un héroe dentro del universo DC que se comportara como héroe lo cual es lo que le tenemos que aplaudir a Diana porque demuestra que se puede hacer puede seguir teniendo esta caracterización del héroe noble sacrificado que es bueno porque debe de ser bueno porque cree que eso es lo correcto y aún así ser un éxito taquillero y aún así convencer a tus fans y convencer a la crítica quizás en algunos ratos para algunos se ponga muy cursi este discurso del amor pero funciona dentro de la película porque es Wonder Woman es lo que ella representaba para eso vino al mundo del hombre para tratar de salvarlo no para culparlos inclusive por ahí hubo una parte que me molestó cuando Hipólita le dice que el mundo de los hombres no la merece y dije otra vez regresamos a este argumento que Jonathan Kent que Martha Kent que Alfred que todo el mundo le ha dicho a los superhéroes que no deben de salvar al mundo que el mundo no merece ser salvado y al final Diana le contesta no precisamente a Hipólita pero cuando llega el momento de demostrar sus creencias en parte inspirada por la nobleza y el sacrificio y la visión de Steve Trevor da un discurso que dije si esto ya es un personaje de DC Comics esta ya es Wonder Woman este es el camino correcto así que chicos si no la vieron este fin de semana vayan la verdad es que es una película que vale muchísimo la pena yo sé que muchos fans les gustan cosas pues más rimbombantes con más acción amaron a Margot Robbie enseñando media nalga de las pocas que tiene pero bueno las estuvo enseñando casi toda la parte de Suicide Squad les gustó la acción y las peleas de Man of Steel les gustó la interpretación de Ablett porque era un Batman súper rudo y súper oscuro pero genera muchos problemas eso porque si matas criminales comunes ¿por qué no has matado al Guasón? ¿por qué te retiraste? que he pasado 20 años en Gótica y todos los villanos se retiraron al mismo tiempo que tú te retiraste porque al parecer cuando Batman deja de ser Batman todos los villanos desaparecen y ya no hay crimen en Gótica hasta que Superman destruye a Metrópolis pero bueno y este es mi único problema con Wonder Woman al final decide ayudar al hombre motivada por todas sus experiencias en la Primera Guerra Mundial y sin embargo se retira también y no la vemos hacer nada hasta que llega Doomsday lo cual genera muchos de what the fuck ¿no Diana? si te quedaste a proteger al hombre ¿por qué no peleaste en la Segunda Guerra Mundial? ¿por qué no peleaste en Vietnam? ¿por qué no peleaste en Metrópolis? si estás viendo que un ser que tiene los mismos poderes que cualquiera de tus dioses está peleando contra otro ser que tiene los mismos poderes que cualquiera de tus dioses y están destruyendo una ciudad entera eso no llamaría tu atención sobre todo porque ella nunca se había enfrentado a algo que tuviera su mismo nivel de fuerza porque manejan los dos orígenes el origen clásico de Wonder Woman donde es una figura de arcilla que crea Hipólita y Zeus le da vida y el origen New 52 que es hija de Hipólita y Zeus directamente esto no es spoiler esto se sabe y es el nuevo origen desde hace 5 años de Wonder Woman entonces aquí logran congeniar esas dos versiones del origen y lo explican de una manera bastante inteligente lo resuelven bien entonces de repente llegan estos seres ultrapoderosos que son los kriptonianos que para ti como tú no sabes que existe kripton puede ser que sean dioses del Olimpo pueden ser que sean los dioses resucitados porque el nivel de fuerza y de destrucción que están generando es similar a lo que podría ocasionar un dios yo creo que eso hubiera llamado su atención porque es lo que hace que se quede al final de Batman contra Superman cuando ve todo la destrucción que está ocasionando Doomsday que es mucho menor a la que hizo Superman en su pelea contra Soth cabe aclarar es cuando decide intervenir y cuando decide regresar a proteger a la humanidad entonces supongo que quizás en futuras secuelas puedan aprovechar esos 100 años de diferencia y explicar por qué no estuvo tan presente en otras ocasiones por qué a pesar de que el mensaje final de la película es los voy a ayudar y los voy a proteger no lo hace durante 100 años es como contradictorio y es un poco extraño supongo que también es porque todavía no terminan de homogeneizar todas sus producciones y les falta como este callo para combinar todo y saber la continuidad de cada película y que se sienta con una sola línea temporal también no me hubiera gustado bueno más bien me hubiera gustado más que estuvieran tiempos modernos tal vez en una guerra ficticia entre países ficticios como Vialga y Bokolistán que son locaciones muy tradicionales dentro del universo de DC para no herir sus actividades pero es básicamente Irán Afganistán y toda esa zona del oriente medio porque ya no vamos a tener a Trevor y es un personaje bastante divertido y lo manejan muy bien la verdad es que Trevor te cae muy bien tiene un arco argumental muy bueno que le da importancia al personaje lo hace tener un propósito dentro de la trama al ser uno de los personajes claves dentro de Wonder Woman a diferencia de de nuevo Jimmy Olsen que sale tres segundos en la versión teatrical para morir sin siquiera saber su nombre entonces ahí ya ves como el manejo de personajes es muy diferente como no tratan de darte versiones a la J.C. Eisenberg con su Lex Luthor que no es Lex Luthor que es el hijo de Lex pero ¿por qué estamos viendo al hijo? ¿por qué no estamos viendo al papá? ¿por qué no estamos viendo a los personajes icónicos que queremos ver? ¿por qué nos dan estas versiones tan extrañas tan raras que podrían funcionar en un S-word como Red Zone como Injustice donde funcionan muy bien porque sabes que no son los personajes normales o los personajes reales son otras versiones entonces sí el DCU es otra versión pero es la versión principal de cine es la versión principal cinematográfica para nivel mundial y no están los personajes que queremos ver están estas versiones extrañas que una sola persona decidió que así tenía que ser entonces ya cuando llegan otros directores cuando llegan otras visiones empezamos a ver que se pueden hacer grandes cosas temo un poquito por Justice League porque de nuevo vamos a regresar a los Snyderísimos y de ver un gran ejemplo como Wonder Woman a regresar a Snyder creo que va a ser un poco extraño sobre todo porque los que se emocionan con Whedon Whedon no va a llegar a reescribir y va a llegar a rehacer la película Whedon solo va a terminar los reshoots que ya venían indicados y va a seguir el guión de Snyder y va a seguir las indicaciones que dejó Snyder y que dejó Warner entonces Whedon no tiene control creativo ni poder creativo para cambiar Justice League tampoco esperen que sea una gran contribución o que esto se vuelva Avengers versión DC porque no va a suceder de esa forma entonces me encantaría que Wonder Woman estuviera en el presente porque siento que muchos de sus personajes y de su mundo se puede aplicar y está tan separado de por estos 100 años de la primera guerra mundial al tiempo actual que siento que perdimos mucho en lugar de ganar aún así la historia es muy buena y no trata de venderte 20 mil historias no se mete con Justice League no se mete con Greenland no se mete con nada cuenta su propia historia no es un trailer gigante de dos horas para futuras películas es su propia historia lo cual también en esta época moderna del cine donde todo es conectar 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 se agradece muchísimo así que Alan Heimberg Patty Jenkins Geoff Johns muchísimas gracias y el último comentario que quiero hacer es en los créditos le dan agradecimiento a muchos de los autores que han hecho grandes novelas que construyeron el legado de Wonder Woman George Perez Brian Nazarello Jim Lee Cliff Shank Tony S. Daniel era lo que teníamos que hacer era lo que Warner tenía que hacer apóyate en los creadores de cómics apóyate en las personas que contaron estas grandes historias que durante 75 años han construido un legado y que han creado un personaje que ha durado infinidad de décadas apóyate en ellos darles el reconocimiento que merecen si necesitas que alguien te haga el guión por cuestiones de Hollywood pues que lo hagan a partir de la historia de todos estos señores así que DC tú muy bien por incluirlos tú muy bien por darles crédito y Patty Jenkins Alan Heimberg Gadot muchísimas gracias por darnos la película que define el universo de DC que le da vida que lo refresca que lo pone en el centro del mapa y ese más del 90% en Rotten Tomatoes es creo que de las pocas veces donde es un consenso tan universal y que por lo menos en estas cuatro películas que nos han dado de DC es la primera que lo logra así que a esperar por el futuro un poco de preocupación por Justice League pero ya tenemos un antecedente así que así como Deadpool marcó un antecedente con las películas de clasificación C creo que Wonder Woman marca un precedente para lo que puede ser las películas live action de DC chicos comenten ustedes que les pareció si ya la fueron a ver si no la quieren ir a ver si se van a esperar al Bruce Ray si creen que va a haber una versión Ultimate como sucedió con Squad y Batman v Superman o simplemente platiquen algo lo que ustedes quieran recuerden que toda esta semana vamos a estar subiendo contenido de Wonder Woman para celebrar sus 75 años de vida que fueron el pasado fin de semana pero aún así vamos a seguir festejándola y vamos a seguir celebrando este personaje tan icónico que forma parte de la trinidad de DC Comics también los invito a seguirnos en el canal de Twitch donde vamos a ya finalmente terminar Island Isolation también por ahí viene el torneito amistoso de Injustice pero va a ser después de E3 y este fin de semana también va a ser el E3 así que estaremos muy al pendientes de qué noticias qué lanzamientos qué se dice en el mundo de los videojuegos cuídense nos vemos a la próxima bye ¡Gracias! ¡Gracias!